¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar al obeso, chaval, onda vital en Tier 3 Así que si quieres saber qué tal está este personaje, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡DRAGO! Vamos a comenzar, Wolverine Tier 2 La verdad, estamos en una cuenta bastante buena No es por nada, pero hay que presumir que el dueño de esta cuenta es el top 1 en mi alianza en puntaje en batalla de alianza Entonces te quiero enviar un gran saludo, Gus, muchas gracias por prestarnos tu cuenta Y equiparnos de una manera muy, 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 muy cheta al Wolverine Ahorita van a ver cómo está equipado También los cromos los tiene muy bien Y pues bueno, vamos a ver qué tal está el obesnillo en Tier 3 El Tier 3 se ve bastante interesante Por el tema de las habilidades no sabría de qué manera va a absorbernos el daño Pero pues ya que lo probemos, tendremos un veredicto más confiable Y ahora sí, el punto de este video, lo único que nos va a faltar, según yo, es la review de Juggernaut Que ya también me la están teniendo lista Obviamente antes de la siguiente actualización Todo más rápido, todo más sabroso Ya llegó contra el buen Odinson Uff, ya vieron qué destrozo le hizo a Odin en segundos Literal, literal, eh Es que la verdad es que está muy bien equipado el Wolverine, eh Y también la cuenta está bastante padre, tiene muy buenos cromos Y bueno, en Tier 2, nivel 70, se logró pasar a Odin Yo no sé qué va a hacer este, 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 este lo ves no en Tier 3 La verdad tengo miedo, tengo miedo Y bueno, ya estamos aquí contra Thanos Vamos a ver si le logra ganar o le deja poca vida O la deja toda la vida completa porque se muere con el primer rayo Le esquivó bastante bien, tiene buena defensa este Wolverine Uff, la verdad es que la mejora no es, eh Digamos Brutal con el uniforme Pero, eh No, qué estoy diciendo La verdad es que el uniforme sí me gustó mucho La mejora del uniforme fue muy fresca La habilidad número 3 es lo más extraño que tiene el personaje Pero aprendiendo a utilizarlo de manera correcta Si te pegan, usando la habilidad 3 Hace un contraataque y según yo es cuando ya aplica el efecto Del aumento del daño en la siguiente habilidad Eh, 20 segundos Le dio mandangatanos Yo no sé de verdad qué nos espera el Tier 3 Ya tengo, ya estoy más curioso que Lolita la curiosa Si estás más curioso tú también que Lolita la curiosa Y estás más desesperado y quieres ver qué hace el Tier 3 Te invito a que dejes un gran like, te comentes y te suscribas Y coméntame comentario Bueno, antes de pasar a la última prueba Perdón si sonó ahí muy fuerte mi voz, lo siento Antes de pasar a la última prueba Vamos a ver cómo está la cuenta Para que la vean, la verdad es que está bastante fresca Tenemos por aquí estos cromos Pero vean los efectos que tiene Gus en la cuenta 35, 23, 23 26 de recarga, o sea, tienen los cromos súper parejos La verdad, mis respetos brother La verdad, mis respetos Aquí tienen el obesno puesta 997 Tenemos la velocidad del daño crítico La ignorar defensa al máximo Tenemos la recarga en 45% Tenemos por aquí todos los urus en míticos Y unos cuantos en legendarios Vamos por aquí todas las habilidades El más 6 Ya vimos a detalle las habilidades en el video pasado de Wolverine Tenemos por aquí fuerza de Hulk cabreado Todos los hisos despertados Tenemos un PC de energía Increíble 200% aumento del daño 25 y 37 Y tenemos el uniforme, el mítico Tenemos aquí todos los uniformes que nos piden Nos pide Coloso Nos pide Kid Keju Cristal Agente Venom Y esta morra Satana Ok Ahora sí, vámonos a la última prueba A ver de qué es capaz El obesmo chaval onda vital Yo no sé si lo que estoy haciendo es correcto No sé si lo que estoy haciendo es legal Es la primera vez que me meto un jefe mundial tan alto para hacer una review Fase 30 No sé si lo voy a poder pasar No sé si con el tier 3 aún vaya a poderme pasar esto O vaya a ser un fail tremendo Pero bueno Yo creo que sí, confío en mí Espero poder pasármelo Así que obviamente no vamos a usar la potencia de Bestia Bestia simplemente está ahí para darnos un liderazgo excepcional con el uniforme Nos da aumento de ataque físico Sí nos faltaría un poco más de recarga en el personaje Pero bueno Vamos a tratar de que esto sea lo más bonito posible Y la verdad es que Para hacer una fase 30 Con un buen liderazgo La verdad es que sí Una equipación también muy buena Y unos cromos también muy buenos Sin Strikers Le estamos haciendo un daño Interesante Interestings Un daño interesante A un jefe mundial fase 30 Yo no sé cómo ustedes jueguen las fases 30 Pero la verdad es que yo Con muy pocos jefes he llegado a la fase 30 Así que Está Está bien Está fresco Yo siento que le Bueno Gracias por dormirme Ya me acordé Porque yo le tenía resistencia a trampa Al buen lobes Porque si falta de vez en cuando Te meten muy seguido en trampas Y la verdad Una resistencia a trampas A Wolverine le queda muy bien Pero bueno Lo importante aquí es concentrarnos En ver Bueno la verdad La verdad es que Pareciera que le estamos Haciendo daño A una fase muy baja Una fase bastante baja Pareciera a la que le estamos Haciendo daño Y la verdad Mis respetos Está muy bien equipado El Wolverine Cierto que si le falta Un poco de recarga Pero aún así En tema de daño Está bastante servido Señores Está bastante servido El buen lobes ¿No? Y aparte pues Estábamos jugando competencias Todos a ver Quien lo subió primero Yo me quedé sin materiales Entonces Ya no lo pude subir Pero Gus nos ganó Ya tenía 2 3 personas más También subiéndolo Y pues bueno Un saludo para todos Aquellos que se ofrecían Subir a Wolverine Pero la verdad es que Pfff 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 Hijo de tu puta madre Güey Bueno No importa Aún así se demostró Que Un daño Un daño muy bueno Si le iba a ganar O sea si le podía ganar Al jefe mundial Lástima que ya no me quiso Cambiar el personaje Pero El daño está Está bien el daño Para hacer un tier 2 Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Nena Y casi me olvidaba La batalla de alianza extrema Eh En realidad no sé Que liderazgo sea mejor Si ponerle a bestia No creo Porque con el uniforme Pierde poder Si ponerle a la chica Este Crescent O ponerle a She-Hulk Le decidí poner a She-Hulk Así que vamos a ver Que tal está El Wolverine El nivel 70 Con esta equipación Bastante Fuerte No creo�적 Crescent No creo Enrique Estrin eggs Poros La batalla de alianza si es algo complicada Sin Wolverine con inmunidad a trampa Con resistencia a trampa Pero bueno, le pude sacar 600 mil puntos Ya tú jugando más tiempo que yo Pues le podrás sacar más puntos o no Pero bueno, ahora sí ha llegado el momento De desarrollarlo a Tier 3 Y ver cuánto realmente es que cambia Wolverine Y pues nada, bienvenido al canal compañero Muchas gracias Gus nuevamente Furia de Adamantium Y vemos que ganó 4000 de ataque físico, está bastante fresco 7472 de vida Y tenemos el Tier 3 que nos da Se aplica a los enemigos 50% de reducción de todas las defensas Se inflica 45% de daño de sangrado Elimina elasticidad Se aplica a ti, acumula el 10% de daño Inflingido auténtico Ok, ese es como el un Snow Entonces, el daño auténtico acumulado Total no puede superar El 1% de todos los ataques Cada 1% acumulado Proporciona el daño acumulado Probabilidad del 100% de obtener inmune De todo el daño 80% de perforar con el efecto superarmadura Blablabla Ok, entonces es como el del un Snow Entre más ataques más daño vas a hacer Según yo entiendo eso Y pues bueno, vamos a probarlo A ver qué tal está Lo ves Y bueno, ya estamos aquí Wolverine Tier 3 Vamos a ver cuánta diferencia hay En plan de tiempo En plan de fuerza En plan de, bueno, de velocidad No, porque es técnicamente lo mismo También vamos a ver La animación del Tier 3 Ahorita que cargue Vamos a quitar el Overlight Para poder verla Uy Para poder ver bien la animación Ya estamos en nada De poder utilizar la habilidad Y me encantaría Que utilizara contra el buen Odin A ver cuánto daño realmente hace Pero boom Aquí tienen la animación Ok, esa puede estar interesante Para La batalla de alianza Porque se mueve Por todos lados En plan de la absorción Del daño No tengo ni idea De cómo vaya a funcionar Pero Pues esperemos Que funcione bien No, pero De daño va De daño va Va bien El daño va bien Vamos a le activar Lo Belisco Está chido ¿Cuánto tiempo habrá hecho? No me acuerdo cuánto tiempo Hizo en Tier 2 Creo que hizo por ahí De 50 segundos Algo así creo Creo acordarme La verdad no me acuerdo Ya cuando lo esté editando Podré ver la diferencia Y ustedes Ya en el video también Y pues bueno Vámonos con Thanos A ver en cuánto tiempo Le da por can Y bueno Ya estamos de vuelta Thanos Thanos Volver en Tier 3 Contra el buen Tunas Vamos a ver En cuánto tiempo Logra darle baje Ok No se le activó El contraataque Vamos Vamos Ahí Vamos Ahí Vamos Ahí Uff Qué buen golpe Qué buen golpe Chaval O besnillo Thanos está haciendo Super Saiyajin Si no le ganas Ahorita Te vas a tardar Mucho tiempo Te vas a tardar Vamos Vamos Ahí estamos Bueno Belisco No se activó Ni siquiera La habilidad Del Tier 3 Y pues vamos a ver En cuánto tiempo Se lo pasó Ya saben que el tiempo Depende mucho Del juego automático 20 segundos Tampoco recuerdo Cuánto hizo en Tier 1 Pero creo que hizo Algo parecido Ya cuando Vea este video Sabré Digo Cuando lo esté editando Sabré el mismo tiempo Como le digo Como con Bueno Estamos de regreso Medianoche fase 30 Lo ves no Tier 3 Yo creo que esta vez Si le tenemos que ganar Ya somos un Tier 3 Sin Striker Sin nada de esto Sin nada de estas Tonterías Yo creo que Deberíamos de hacer Mira si esto Fue una fase 20 o menor Créanme que Mucha vida Lo hubiéramos quitado Con ese golpe El problema aquí Es que Cualquier cosa Te mete en trampa Entonces hay que Tener algo de cuidado Como con la batalla De alianza Vamos a ver What the fuck Wey Que cojones No te Espera Acabo Acabo De ver Que le Partió El alma A medianoche No se Cuantas Barras De vida Debajo Pero Un buen Susto Le pegó Y a mi Me dejó Loco Yo estaba Viendo la Animación La habilidad Está larga La verdad Es que Si es Extensa La habilidad Vamos a cambiar Porque si no Me vuelvo A matar Estos rayitos Y la verdad Es que Si que Enfadan Ahora El problema Aquí es que Si hay que Tener mucha Precaución Porque te Pueden Meter En trampas La verdad Es que Ya no me Acuerdo Cuando fue La última Vez Que En este Juego Me metieron En Trampa De verdad Se los Juro Vamos a El tier 3 Una vez A ver Cuanto Lo hacemos No mames Que si le Bajo Un chingo Si le Bajo Un chingo De vida Dos Barras De vida O por ahí Es que Es una fase 30 Que si le Hace buen Daño Una fase 30 Está Está nice Quiero ver En batalla De lentes A ver Si logramos Llegar Mínimo El millón Y medio Porque la verdad Es que Ahí está Súper complicado Que no te Peguen Los enemigos Pero Digo que Un millón Y medio Si llegamos A ver Ay Medianoche La verdad Que no te Podías esperar Tener Cuatro Barras De vida Para irte Llorando Por tu vida Pedorrilla Lo bueno es que Ahora si El iframe De la habilidad Número 5 No nos lo cortan Yo me acordaba Como que antes Con el uniforme Si te lo Digo Si en el uniforme Si te lo Llegaban a cortar El iframe De la habilidad Número 5 Entonces era Más enfadoso Pero bueno Ahí estamos O sea Por cortármelo Me refiero Que te meten En trampa Con la habilidad Número 5 Ojo Tranquila Por favor Medianoche Tranquilos Medianoche Que si Meto unos Buenos kits El tier 3 No se como Acumula el daño Si alguien Lo sabe En plan Porque es super Inteligente Que me dejen En los comentarios Como chingados Es que Wolverine Absorbe el daño Con el tier 3 Y se lo voy a agradecer Pero la verdad Es que el daño Que tiene es bueno Es bueno El daño O sea El daño Si está Chido Pero pues si ya Me dejas Aventar tus pendejadas Y te dejas De tonterías Medianoche Te lo vamos a agradecer Para ya poderte Dar mandanga De la buena Ay 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 Corre 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 Lo chaval Lo ves Lo chaval Lo ves Lo chaval Lo ves Lo chaval Vamos con el tier 3 Dime que ya se muere Dime que ya se muere Uy falleó el golpe Se movió Ay no Medianoche Próxima De verdad Lo único que tenías que hacer Era quedarte quieta Para que te rompiéramos La cara de un golpe Y es que te me resistes También chiquita Ya no se me resista Baby Fase 30 Liquidada Fase 30 Sin strikers Liquidada Está bueno el tier 3 Está bueno el tier 3 Una fase 30 Liquidada De manera sencilla Nos tiró muchas cosas moradas Por eso me tardé Pero De manera sencilla La verdad De manera sencilla De manera sencilla ¡Gracias por ver! Y pues bueno, no llegué al millón y medio, me faltó poquito La verdad sí es complicado estar esquivándole todos los golpes a la bestia Porque Wolverine la verdad es que tiene poco airframe Pero bueno, logró un poco más de un millón Posiblemente tú que ya lo tengas en Tier 3 o estás pensando en subirlo Y lo pruebes más seguido, pues encuentres alguna rotación más específica para el personaje Para mí se me hizo buen puntaje, no todos los personajes llegan a más de un millón en batalla de alianza Digo, me hubiera gustado que hiciera más La verdad tampoco sé cómo activar muy bien el efecto del aumento del daño del Tier 3 No sé si es después del Tier 3 No sé si tengo que cancelar la habilidad del Tier 3 para hacer más daño La verdad es que no tengo ni idea Pero bueno, los que sepan que lo dejen en los comentarios Y pues nada, aquí voy dejando este video, espero que les haya gustado Dejen la palabra secreta que sea, dejen comentarios Si dejan comentarios sabré que llegaron hasta acá y se los voy a agradecer Muchas gracias a Agus por prestarnos su cuenta nuevamente Y pues nos vemos hasta la próxima Síganme en mis redes sociales, tienen Instagram y Facebook en la descripción Y pues nada, adiós, yo cara de pillos Por su culi y un almendrillo Fin de la transmisión